Vamos a otra información, esta vez vinculada a las elecciones generales, estamos a 48 días de los comicios en nuestro país. Estas son las repercusiones de las últimas encuestas. El pueblo boliviano sabe que la única propuesta de gobierno coherente, factible, y el líder que definitivamente se preocupa de todos los bolivianos es Evo Morales. Entonces, esto genera un grado de confiabilidad y de estabilidad política y social, por el cual seguramente muchos, miles y miles de bolivianos el 20 de octubre va a votar por esta opción. Según un sondeo publicado el pasado domingo por el diario Página 7, el candidato del movimiento al socialismo, Evo Morales, continúa liderando la preferencia del voto en las elecciones presidenciales con 34%, seguido del opositor Carlos Mesa con 27%. El tercero en discordia es también el opositor Óscar Ortiz, que obtiene el 13%, dos puntos a más que en julio. Los demás candidatos opositores están con menos del 2%. En el caso de Comunidad Ciudadana, más bien ha bajado del 39% que tenía, están en un 27%, y obviamente Bolivia dice no, sigue subiendo cada vez que Óscar Ortiz es más conocido en las distintas ciudades. Aquí en La Paz no lo conocían, hemos subido y la gente ya lo conoce, obviamente mucho influye los candidatos, en el caso mío en la zona sur. Entonces no creemos en las encuestas, porque son de empresas encuestadoras que no dan esa verificación y esa confianza realmente. No confiamos en ellos, claro está nuestro antecedente donde nosotros sí confiamos, es las elecciones primarias, donde ahí hemos tenido un buen resultado, sin ni siquiera tener ni hacer campaña. Lamentablemente los otros partidos políticos han aparecido en el espectro político como una especie de espumas, espuma que se está desvaneciendo debido a sus contradicciones, incoherencias y su pasado definitivamente que no le deja obviamente un mínimo de aceptabilidad. La diferencia de 7 puntos entre Morales y Mesa abre la posibilidad de una segunda vuelta, pues según la ley electoral boliviana, el balotaje tendría lugar si el candidato ganador no alcanza el 50% más uno de los votos válidos, o si teniendo más del 40% de los votos válidos, obtiene una ventaja mayor al 10% sobre su inmediato seguidor.